El mundo de las frutis es muy divertido Somos frutis dulces, sí, ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes, somos muy amigos Somos frutis buenos, sí, traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy unidos Capacho y mochilo siempre van con pincho Somos frutis sabios, sí, amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros, siempre nos ayuda Somos frutis frescos, sí, acentos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy unidos Somos blancos, somos negros y amarillos 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 Somos blancos, somos negros y amarillos